Bien, ahora tenemos el micro de Dr. Balbi, pero el Dr. Balbi lo tenemos presente acá. ¿Cómo lo ha, doctor? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿No sale en la pantalla hoy? Sí, es verdad. Con un caso. Exactamente. Hoy presentamos una raza. ¿Y presentamos? Ah, Marcelo Flores. Marcelo Flores, cónsul de Chile. Así es. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, aquí estamos para contarles un poco de mis regalones. No, y de paso cuénteme también de Chile. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde queda el consulado de Chile, perdón? En Salta con Mitre. Ahí está, al frente del Parque España. Ah. Ahí estamos. O sea, para todos los chilenos que no conocen... Ahí estamos. Ahí estamos ubicados. Tienen un cónsul de carrera. De carrera, sí. Y no a la carrera. Y no a la carrera. Porque hay algunos que son a la carrera. Como me diría un chileno, ya. Y ya. Claro. Sí. Bueno, ya, dígame, ¿de dónde sacó usted ese... Perdón, le explico que es un perro. Le explico que es un perro porque los ojos medio como que... No sabe dónde empieza, dónde termina, porque poniéndolo al revés también es lo mismo. Así es. Sí. ¿Qué raza es este, doctor? Este es un pastor ruso, o un terrio ruso, también llamado, y toda la gente en la calle lo confunde con un... Es nausea gigante. Todo el mundo le pregunta. Es que no hay muchos ejemplares en la Argentina. Por eso justamente... A ver, ¿le pusieron ruso porque sí o porque...? No, no, ya, no. Es toda una historia. Creado en la Argentina, Marcelino puede... Este también se le llama perro de Stalin. Cuando... Es un perro, es un perro marxista. Sí, sí. Cuando viene en 1917 la Revolución Rusa en octubre, los criadores de perros eran gente de la clase alta rusa. Y o murieron, o dejaron de criar, o se exiliaron, etc. O los mataron, perdón. Sí, 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 o los mataron. Las razas empezaron a quedar a un lado. Y el ejército ruso se quedó sin raza. Y necesitaba una raza. En la década del 40 comenzaron a experimentar con tres razas. Y lo hicieron durante 17 años. Una mezcla de tres razas. Rottweiler, el Schnauzer gigante, y el Adler inglés, el Terrier. ¿Rottweiler? Sí, 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 sí. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Y esta es una mezcla que meten en la licuadora y ya está. Exacto. Una mezcla genética. Sí, y un trabajo genético de 17 años. Perdón, me dijiste. Rottweiler. Sí, exacto. Schnauzer gigante. Y Aguilterre. Bueno, el que más conocemos es Rottweiler. Rottweiler, acá conocido, sí, sí. Y el Nauze también. El Nauze también, hay bastante, sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué sale de esa mezcla? A ver, temperamento. Extraordinario. Es una raza que yo crié muchos años ovejero alemán y que creo que es una gran raza. Un gran raza. Lo que pasa es que, bueno, fue tan difundida, tan difundida, que perdió a lo mejor, perdió mucha, mucha mezcla, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Por ciencia de la raza. Pero esta es una raza que... Temperamento, a ver, amigo... Muy buen temperamento. Amigo... Es un perro de trabajo, sí, hay que entenderlo así. No es un perro para una persona que no sepa de perros, para un principiante. ¿Por qué? Porque tiene un carácter fuerte y es un perro que hay que trabajar con él. ¿Tiene una dentadura fuerte? Mucho. Es tremendo. Tremendo. ¿Cuánto pesa? Estamos en 60 kilos. Ah, no. No, 35 kilos en este minuto, pero podemos llegar fácil a los 45 ya adultos. Tiene 12 meses. Es una hembra. Es una hembra. Es una hembra. Es una nena, miren lo que es. Una bestia. Por eso en Rod Guellen no se ve, pero en Rod Guellen está bajo los pelos. ¿El macho más grande? El macho más grande. Caballo. Y 70 centímetros de alzada. Claro. Y hasta 60 kilos. Es muy chistoso porque tú dijiste algo muy interesante, porque cuando un día la saqué a pasear, un niño se acercó y me dijo, señor, este es un perro o un caballo, un niño pequeñito. Un perro o un caballo. Bien. ¿Cómo se adecua la temperatura? ¿Cómo se? Bueno, no es fácil el perro. Exactamente. Acá hay que tenerla en lugares frescos, con aire acondicionado, sacarle en la noche o muy temprano en la mañana. ¿Ya? El invierno es fantástico para la perra. Trabaja muy bien. Muy bien. Trabaja. Sí. A ver, ¿qué se le denominaría trabajo? Es un perro de guardia. Esto lo usa la policía y el ejército ruso. ¿Ya? Es un perro que trabaja en el sentido de que se le enseña a atacar a corta distancia, a larga distancia. Es un perro, es un guardián. Tenerlo en la casa es un arma. ¿Sí? Exactamente, con la familia. Porque no tiene el aspecto. No, no, justamente. Tiene el aspecto de juguete grande. Justamente, con la familia y los suyos tienen un temperamento que yo creo que lo representa de la idea al Terrier. Pero con los desconocidos, ella enseguida desconfía, se pone alerta y ante cualquier amenaza que ella crea, ella simplemente, que hay una amenaza, enseguida se pone a la defensiva y puede actuar mal. Bueno, yo he sido un ex dueño porque falleció de un Bull Terrier. Yo no aconsejaría al Bull Terrier después de haberlo tenido. Lo que pasa es que esta raza es muy estable, justamente, emocionante. Claro, el Bull Terrier no es estable. Sí, claro, exactamente. El Bull Terrier, el gringo se llamaba, pobrecito gringo, un gran amigo mío. Pero si el gringo estaba durmiendo y yo, sin querer, lo pateaba, lo tocaba, me tiraba a Tarascón sin saber. Exacto. Porque aparte le costaba razonar. Sí, sí, primero te tiraba a Tarascón y después... Este perro no te va a hacer eso jamás. Este es más inteligente. Muy inteligente. Es muy inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Es una perra que tú... se encarilla con la familia, pero con la persona que no lo conoce... Se transforma. Se transforma, es otra persona. Es otra persona, sí. Otro perro. No es un perro de departamento, aclaremos. Yo, bueno, yo vivo en un departamento, pero hay que sacarlo tres veces al día. Exacto. Y eso significa una hora en la mañana, una hora a mediodía y una hora en la noche. Bien. A moverse, a jugar, a correr, a trotar. Sí, sí, con actividad. No solo a caminar. ¿Usted es celoso? No. ¿No? ¿Le va a aceptar novio? No. Por ahora no, es una nena por ahora. Pero el día que esté en edad de merecer, ¿cómo hacemos para encontrar el novio? Vamos a tener que, bueno, en Buenos Aires hay un poquito y en Mar del Plata igual. Deben haber, no sé, seis, ocho, no creo que más. En toda la Argentina. Y en Chile es lo mismo, no hay más de ocho. En Perú no hay, por ejemplo, esta raza. No ha llegado a Perú. A Bolivia tampoco. En Brasil hay. Yo sé que en Brasilia y en San Pablo hay algunos. Es una raza que la Federación Internacional recién la reconoció en el año 80. Pero entonces, al tener una perra, usted tiene una gran responsabilidad. Todos los animales. Es casi única. No, tiene una responsabilidad de que siga, que continúe la raza. Sí, además, aquella hija del campeón europeo. Esta perra la trajimos de España. Se importó de España, de Segovia. ¿Ya? Y eso tengo que reconocerlo, que lo hizo un gran amigo mío, que es el embajador de Chile en España, que viajó desde Madrid. Este programa se lo voy a mandar a él, porque él la quiere ver. Viajó de Madrid, llegó a Segovia, la vio, le mandó la foto, le gustó, vimos el pedigrí del padre, campeón europeo, y la trajimos a Madrid. Ahora, dígame, don Flores, ¿por qué se le ocurrió a usted tener un perro ruso? No, no es que se me haya ocurrido. Estuve viendo qué raza quería tener. Entonces, empecé a analizar, a buscar, a ver. Tenía que hacer una raza también que no fuera ladradora, porque no iban a echar del departamento. Entonces, tenía... A ver, ¿quiénes fueron los que llegaron a la final? Estaba el Bouvier francés, que me gustaba mucho. Estaba... me gustaba el Schnauzer, pero después escuché algunas críticas de algunos criadores del Schnauzer, y después encontré esta raza y bueno, ahí me encantó. Y empecé a estudiarla, a buscarla, hasta que llegamos a este criador español. ¿Repetimos la raza cuál sería? Terrier ruso. Terrier ruso, sí. ¿Habla ruso o no? Sí, no creo. Perdón, ¿le da el vodka? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Ese es otro punto, porque así como lo es ese semejante pelazo, muy parecido al Schnauzer gigante, es un pelo duro, es bien pegado al cuerpo y si bien necesita su... ¿Y en la pelea no es una contra? No, en realidad no, no es una contra, digamos. Simplemente que... Es una protección por el clima. Exactamente, ambientado a su lugar donde vive. Pero lo que quiero decir es que ellos lo peinan tres veces por semana, un baño cada un mes, dos meses, y con eso es suficiente. No requiere gran descuidado por el pelo que tiene. ¿Lo vas a tener cachorros? Sí, sí, sí. ¿Ya tienen prometidos? No, todavía no. Estamos buscando. Hay que verlo. Se busca, se busca. Pero tiene que mandar su pedigree. Y tiene que ser ruso, pero perro. Claro. Así es. Y después de cada cachorro, bueno, realmente no tiene una cotización este perro. Y acá en Argentina no. El otro día por Facebook no pegaron la última vez que trajeron un perro porque hablábamos del valor de un perro, de una raza. Pero bueno, a ver, sí, si usted quiere tener un perro, hay perros que tienen valor. Claro. Y no es ajeno a nosotros, nosotros no ponemos precios a nada. No, por supuesto. Si es un perro, vale tanto este perro como un perro callejero. Es decir, desde lo afectivo y en lo emocional es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, es un perro de raza. Los perros de raza tienen una particularidad, que es un comportamiento determinado. Exacto. Genéticamente uno sabe con lo que viene encargado, con el chip que traen dentro. Exacto. Uno sabe. Y es un chip. Sí. Y es un chip. Ellos se comportan, es increíble. Uno lo que lee, esta perra, por ejemplo. ¿Está el cual? Está el cual. Exactamente. Exactamente lo que uno está leyendo. Particularidades, a ver, una cosa que sea... Es una perra que te avisa cuando quiere hacer sus necesidades. ¿Ah, sí? Sí. Es una perra que no ladra. Tú le puedes colocar un perro al lado, ladrándole, que al oído, la perra no le va a hacer nada. Como que fuera sorda. Autista. Autista total. Claro, algo por el estilo. Pero si le molesta, al perro lo va a atacar. Es una raza dominante. ¿Ah? Son alfa. Sí. Así es. Sí, 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 son dominantes. Es una raza que tú no la puedes... No es una raza para que esté encerrada en el canil mucho tiempo, sola. Es una raza que convive con la gente. Sí. ¿Qué alimentos? Bueno, el doctor me recomendó un extraordinario alimento. Porque venía con un problemita que tuvimos cuando recién llegó de algunas diarreas. Y tenía que ver con el alimento que le estaban dando en España. Y acá no funcionamos muy bien. Hasta que se lo cambiamos y encontramos un alimento muy bueno. Y ahora sí. Es uno de cordero y arroz, hipoalergénico. Que le va muy bien a ella. No afectó su crecimiento. Tiene un desarrollo... De cordero y arroz. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Porque no encontrábamos al principio, no dábamos. Hasta que el doctor logró dar con la solución. Bueno, digamos que es eterna, don Fraule. Sí. Pero ¿qué promedio de edad tiene de vida? El promedio de 11 años. Entre 11 y 13 años podemos llegar a pensar. Así es. Sí, 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 sí. Porque esa raza grande tiene un desgaste físico mayor que la raza chica. Bien. Y tienen predisposición a una enfermedad determinada. Exactamente. Lo característico de ellos es que tienen predisposición a displasia de cadera y codo. Son dos grandes... Pero no son perros para escalera. Sí, sí, no, 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 no. Puede ser pesado. Sí, 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 exactamente. No hay que estar subiendo ni bajando. En realidad, la escalera a ningún perro le viene. Exactamente. Como escalera no existe en la naturaleza, así que... Ni de salchicha como tuviste la otra de esas. A nada, a ninguna. Ni tampoco el grande. La escalera para el ser humano. Y hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Exactamente, sí. Si no, se enzorra. Claro. Bueno, le agradezco mucho que haya venido. Gracias. A ver, consulado, consul chileno, ¿cuánto está acá? Un año. Un año. ¿Qué le pareció Rosario? Yo creo que es una muy linda ciudad. ¿Sí? Sí. ¿Usted es santiagueño? Sí, de Santiago. Pero hace muchos años que no vivo en Santiago. Mi carrera es como de gitano. ¿Qué le ha tocado? Partí en Malasia. Malasia. ¿Malasia? Sí, sí. Malasia. Me tocó abrir la embajada nuestra en Vietnam. Perdón, es un funcionario de tinchera. Lo han mandado... Es que además es muy entretenido. Si está en el sudeste asiático es otro mundo. Después me tocó estar en Bolivia, Ecuador, Honduras. Así que no, bien. Bien, bien, bien. Bien. Y de Vietnam, ¿qué tal? Vietnam es un mundo muy interesante. Y uno llega con muchos prejuicios quizás a Vietnam. Por la guerra. Claro. Que fue muy promocionada la guerra. Sí. Pero es increíble cuando uno... ¿Hanoi o...? Hanoi. Sí. Pero cuando uno le dice a un vietnamita, ¿y ustedes se molestan con los norteamericanos? No. Si nosotros ganamos la guerra, ¿por qué nos vamos a molestar? Claro. 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 Llega una realidad. Un país muy pujante. Un país pobre. pobre, pero de una dignidad muy grande. Muy grande. ¿Y es posible potencia el día de mañana? Bueno, tiene 85 millones de habitantes. No es menor. Están produciendo enormemente. Con Estados Unidos acaban de firmar un tratado de libre comercio. No, yo creo que es una potencia muy grande. Las grandes industrias chilenas hacen la ropa en Vietnam. Sale muy barato. No es para pasar réclame, pero una camisa cara que aquí puede costar, no sé, 500 pesos. Bueno, ustedes tienen el puerto en el norte. Y Quique. Y Quique. Por ahí entra mucha. Y en el sur también tenemos en Punta Arena. Ahí entra mucha. Pero Quique tiene una prensa. Muy grande, sí. Que viene cosas de Quique acá en Argentina. ¿Ah, sí? En Argentina, sí. Ah, bien. No por derecha, ¿eh? Ya. Bueno. Hay muchos que... Gente del norte que va acá tanto, va a Quique, trae cosas y hace una diferencia acá. Sí. Porque llega muy barata a Quique. Sí. Porque llega todo el comercio asiático. Claro. Sí, sí, sí. Así que bueno, un saludo a todos los chilenos, Mandele, que lo están viendo, obviamente, seguro. Saludar a toda la audiencia chilena que está. Lo estamos esperando en el consulado. Renueven todas sus cédulas de identidad porque en dos años más tienen, por primera vez los chilenos, votan en el exterior. Ah, qué bien. Después de 25 años. Bien. Muy bien. Así que ahí vamos a estar en eso, trabajando. Bien. ¿Cuántos chilenos hay en Rosario? El cálculo aproximado deben ser unos 5.000 chilenos. 5.000 chilenos en Rosario. Sí, sí, sí. En toda la Argentina, 420.000 chilenos en este minuto. Mucho. Bastante. Bastante. Bueno, cuídela bien si no entramos en problemas con Chile. Sí, nada más se enoja así. Es el doctor. ¿Cómo no? Y ha sido, ¿cómo se llama? Perdón. Sacha. 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 Claro. Sacha es un nombre ruso. Sí, lo que pasa es que se llamaba Sofi Soto de Río Frío, que es el nombre, pero sabes, mejor llamarla Sacha. Es muy largo, muy largo. Si no le ponemos Sacha a Flores. Ya está. Claro, claro. Listo. Fantástico, y es como una hija más. Una hija más, por supuesto. Parte de la familia. De acuerdo. Bueno, gracias por haber venido. No, gracias a usted. Seguimos en compromiso, gracias al doctor. Gracias a vos. Y bueno, no lo voy a tener que anunciar hoy. Seguimos en compromiso. Hacemos una buena entrevista para el final del programa. Adelante.